Hola que tal chicas y chicos Bueno aquí lo veis muchas de vosotras y muchos de vosotros Conoceréis esta cajita verdad Bueno pues es que Kimidori, bueno Bárbara más bien Se puso en contacto conmigo para ver si me interesaría colaborar con ellos Y que viera el material que tienen, que me enviaran cositas Para preparar algunos tutoriales para todas vosotras y todos vosotros Yo por supuesto dije que si, de hecho bueno pues Kimidori es una de las tiendas que más me gustan De las tiendas online que más me gustan Y la verdad es que es un placer que cuenten conmigo Así que si esto fue ayer pues hoy ya tengo un paquete en mi casa Fijaros que rapidez La cajita ya la conocéis La voy a abrir con vosotros, yo sé más o menos lo que viene Pero sí que es verdad que me esperé para abrirla ahora con vosotras Os voy a enseñar las cositas que me han mandado Os dejaré links de las cositas en la cajita de info Y después pues algo tendremos que hacer con todo esto Vamos allá Bueno, los productos vienen siempre La gente que habéis pedido alguna vez a Kimidori Sabéis que siempre nos mandan una tarjetita preciosa Yo tengo un montonazo de ellas desde, bueno yo que sé Yo creo que tengo aquí una incluso que es del año pasado Fijaros Yo diría que esta es del año pasado Esta es la de este año Bueno, que siempre tienen un gusto para los colores Colores muy pastel Bueno, es bastante mi rollo Y bueno, la tarjetita Luego también suele mandar una maderita En este caso, momentos pone Y la verdad es que son muy socorridas Yo, las maderitas a mí me encantan para ponerlas en las portadas Bueno, pues la maderita Y ahora os voy a enseñar lo que me envían en la cajita Lo voy a sacar de aquí porque si no hay mucho armatoste junto Bueno, pues según abrimos De lo primero que aparece son unas pinturas acrílicas La verdad es que también las acrílicas me gustan mucho Porque con cuatro pinceladas te estás haciendo casi una página Y bueno, vamos a probarlas Yo no las he probado La verdad no sé si van bien, si van mal No lo sé Pero vamos a probarlas a ver qué tal Así que lo veremos Luego me han enviado la colección completa De Summer Days De Simple Stories Es una colección que acaba de salir Es una colección de verano Claro Estamos ahí, ahí ya A puertas de verano Y la verdad es que Que apetece ya Empezar a hacer cositas de verano Bien, la colección Trae, es un kit Vale, no es un stack Es un kit Y trae una hoja de pegatinas Fijaros De 12x12 Trae tarjetas Es muy de Simple Stories Lo del rollo tarjetas Porque es muy para Project Life Fijaros Trae todas estas son de tarjetas A mí es que las de tarjetas me gustan mucho Y luego trae algunas pues ya más Más lisas, más normales Las hojas normales para hacer el álbum Y luego utilizar las tarjetas Para decorar La verdad es que la colección es espectacular Es espectacular Chicas Bueno, pues yo creo que de aquí va a salir algo muy bonito Bueno, estos son los papeles Pero es que me enviaron la colección completa Que no nos falte de nada Los precortados Pues son un montonazo de ellos Os los voy a poner así Para que veáis más o menos los que trae Vale, porque están todos metiditos ahí Me escucháis algo Porque es que yo creo que están gritando más Mis pájaros que yo Pero bueno Vale, traen todos estos precortados Todo muy de verano Me chip Los Bratz Fijaros, una piña Me encanta Me encanta el rollo Westphalia Es que es tan genial Luego el chipboard Que también es espectacular Fijaros esta caravana Por favor Y un flamenco Para que le haga compañía al mío Bueno, a ver Es que a mí Simple Stories La verdad es que cada vez me gustan más Las cosas que hacen Y ya por último Esto creo que son Sí Una hojita de pegatinas Que la verdad Pues Para que lo vamos a negar Que está muy, muy bien Fijaros Pues trae Una Esto es así Más de palabritas Dos Tres Estas son pegatinas Así cuadradas Son muy para el planner Yo creo Estas se parecen Esto que es también Pues eso Pues para sellar Con a lo mejor Con los fechadores Me encanta esta Bueno Pues señoras Que esto es Una maravilla Bueno y ya Me han enviado también Dos cartones Contracolados Vale Fijaros que curioso Yo siempre trabajo Con cartón contracolado Que es Cartón gris De hecho se llama también Porque es de este color De este color Por los dos lados Y sin embargo Este por aquí Es blanquito Y por último Me han enviado también Unas cartulinas texturizadas En blanco Pues por si quiero hacer Alguna paginita mayores O algo Y poder utilizar La cartulina Como base De la página Y luego pues Decorar con el papel Bueno pues chicas Que yo creo que aquí Hay material Para hacer algo Bonito No Lo siguiente Así que señoras ¡Suscríbete al canal!